Tres años con el canal y no tengo un vídeo exclusivo del Akita americano, mucho menos del Doberman de verdad, mil disculpas a los amantes de estos dos titanes, iniciemos con el Akita americano, un perro muy similar a un oso, pero no solo en su físico, su comportamiento también tiene algunas similitudes, perros duros, resistentes y reactivos, reactivos porque les encanta la pelea. Su historia es la misma de la Akita Inu, la raza original de Japón, perros que en sus inicios se usaron para los combates, recuerden en Japón siguen siendo legales las peleas de perros, finalmente fue desplazado por razas como el Tosa Inu, otra de las labores de esta raza fue la caza de presas mayores de jabalíes y ciervos, es por eso que actualmente el American Akita es una de las razas más versátiles del planeta, Como siempre pedirles se suscriban al canal Titanes Caninos y se queden todo el vídeo. La historia de la Akita americano es algo confusa, trataré de resumirla. Dada la versatilidad de la Akita Inu, fue utilizado como perro de guerra durante la segunda guerra mundial, de alguna forma llegó a la Europa ocupada. Resulta que la industria de las pieles estaba en declive y el pintor austriaco ordenó capturar y asesinar todos los perros excepto los pastores alemanes, esto con el fin de utilizar sus pieles. La solución para salvarlo fue cruzarlo con pastores alemanes. Al final de la guerra quedaron tres líneas, los japoneses solo aceptaban la que más se acercaba a la Akita original, las demás líneas las consideraban impuras, ya que tenían sangre de pastor alemán y mastines. Los soldados estadounidenses después de la segunda guerra mundial se llevaron varios ejemplares de dichas líneas a su país, iniciándose así una nueva etapa para la raza. Con el tiempo logró diferenciarse de la Akita Inu y finalmente fue reconocido como raza aparte por la FCI. Algunas diferencias más notables es su estructura física, el americano es masivo, cabeza similar a la de un oso y extremadamente territorial, ideal para desempeñar labores de guardia y protección. Como cazador también lo hace muy bien. Por su parte el Akita Inu es más similar a un zorro, lo digo por su apariencia, más pequeño, no es tan territorial, su fuerte es la caza pero también puede defender las propiedades de su amo. Hablemos de su funcionalidad, para qué sirve el Akita Americano, primero que todo es un perro de trabajo, no una mascota. Se usan para la caza de especies mayores como jabalíes y osos, a los osos no los caza activamente, su función es ahuyentarlos de las áreas urbanas. Dada su herencia de mastín como el Tosa, puede desempeñar labores como perro de guardia y defensa de todo tipo de instalaciones. El American Kennen Club lo describe como una de las razas más versátiles del planeta. En Estados Unidos se utiliza como perro de terapia visitando hogares de ancianos, hospitales y demás. Está en programas de lectura con niños en escuelas y hospitales. También participan en deportes caninos como obediencia y agilidad. ¿Cómo es su temperamento? El Akita Americano no es para dueños primerizos, muy bonito, bonachón, pero requiere de mano dura. He conocido casos de estos perros que tuvieron que ser sacrificados. Después de desarrollar problemas de agresividad, no es mucho lo que se puede hacer. El Akita Americano no solo es territorial con otros perros, también con humanos, principalmente con extraños. Con los de la caza son muy fieles y apegados. La calidad de vida y el futuro del Akita Americano está en sus manos. Es necesario socializarlo desde cachorro, siempre mostrarle quién es el que manda. La naturaleza de este perro es atacar a la más mínima demostración de agresión, como un pequeño gruñido. En este punto, desata toda su furia frente al otro perro. Señores, dado su bestial tamaño, no es fácil terminar la pelea. Dicho lo anterior, el Akita se le dificulta trabajar en manada, así que sin importar su edad, socialización o adiestramiento, cada vez que introduzcas un nuevo perro, debes presentarlo de la manera correcta. Pero no todo es malo, son perros muy inteligentes, responden muy bien al adiestramiento en positivo. Les gusta complacer a su amo y harán todo lo posible para demostrarlo. El resto depende de ustedes. Si desarrolla agresividad o cualquier otra conducta indeseada, será su culpa. No sobra recordarles que la actividad física es muy importante, caminatas, deportes caninos, si lo puedes tener en un gran espacio como el campo o patio, mucho mejor. Gracias a su capacidad física, es un perro muy utilizado para crear futuras razas. Ejemplo, tenemos al Akita americano más pastor alemán, que prácticamente sería una recruza, ya que el Akita lleva genes del pastor alemán, Akita más labrador, dando como resultado perros juguetones, pero de enorme poder físico, también con el cane corso y hasta con pitbull terrier americano. Bueno señores, hemos terminado, nos vemos en el próximo video, cambio y fuera.